¡Suscríbete al canal! Un día te enseñó a querer a quienes puedes ofrecer tu corazón todo tu anhelo Supo hacer mujer a aquella niña que lloraba en un rincón sin consuelo Nadie puede asegurar que yo te he dejado y no te quiero ya Nada te debo ocultar, mi amor es sincero y te lo quiero dar ¡Suscríbete al canal! Quiero saber si en mi ausencia sentiste dolor, si has llorado Puedes pensar que en mis noches carentes de amor te he soñado Ni yo mismo sé cuánto he tratado de olvidar aquel calor que en ti tenía Al fin desistí pues a mi vida no le encontraba el sabor que yo quería Nadie puede asegurar que yo te he dejado y no te quiero ya Nada te debo ocultar, mi amor es sincero y te lo quiero dar Nadie puede asegurar que yo te he dejado y no te quiero ya Nada te debo ocultar, mi amor es sincero y te lo quiero dar Nadie puede asegurar que yo te he dejado y no te quiero ya Nadie puede asegurar que yo te he dejado y no te quiero ya Nadie puede asegurar que yo te he dejado y no te quiero ya Nadie puede asegurar que yo te he dejado y no te quiero ya Puede ser que en esta vida pierdas la razón Sin saber qué ha sucedido con tu corazón Mas no te importe, debes sonreír Por esa chica, luchar y vivir Puede ser que hayas perdido la oportunidad De tener entre tus manos la felicidad Nunca te aflijas, debes comprender Haz otro intento, lograrás vencer Música Música Puede ser que en esta vida pierdas la razón Sin saber qué ha sucedido con tu corazón Mas no te importe, debes sonreír Música 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 Gracias por ver el video.